Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar yo te vi Hermoso y pibas Llorona que la Virgen te creí Hermoso y pibas Llorona que la Virgen te creí Ay de mí Llorona, llorona, llorona De un campo lirio Ay de mí Llorona, llorona, llorona De un campo lirio Tápame con tu rebozo y orona Porque me muero de frío Si pudiera vivir nuevamente mi vida En la próxima trataría de cometer más errores No intentaría ser tan perfecta Me relajaría más Sería más tonta de lo que he sido De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad Sería menos ingénica Correría más riesgos Haría más viajes Contemplaría más atardeceres Subiría más montañas Nadaría más ríos Iría a más lugares a donde nunca he ido Comería más helados y menos haba Tendría más problemas reales Tendría más problemas reales y menos imaginarios Pero ya ven Tengo 85 años Y sé que me estoy muriendo Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar Yo te vi Salías de un templo un día Llorona cuando al pasar Yo te vi Hermoso huipi Llevabas Llorona que la virgen Te creí Hermoso huipi Llevabas Llorona que la Virgen te creí Ay de mí Ay de mí Llorona 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 De un campo lirio Ay de mí Llorona 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 De un campo lirio Tápame con tu reboso Llorona Porque me muero de frío Tápame con tu reboso y orona Porque me muero de frío Este cortometraje se realizó para conmemorar Otras fechas del Día Internacional del Idioma Hoy, 23 de abril de 2023 Este trabajo es un monólogo realizado por un estudiante de sexto grado Ana Claret Turizo Gómez Y la participación del estudiante Ariel Gavino Como aporte al área de lengua castellana orientada por la docente Mirla Acosta De la Institución Educativa Técnico Acuícola de Cascajal Bolívar Los créditos de este cortometraje son para Mibes Romero Jiménez, Cámara y Producción Francis Paola Correa, Cantante Luis Daniel Turizo Gómez, Utilero y Logística Julio Domínguez Turizo, Maquillaje Luis Haroldo Turizo Jiménez, Director Hoy, 2019 بد a scheduled cu así Celico de Paula Correa